Es, la verdad, una de las semanas más calurosas que hemos vivido los mendocinos. Según nos dicen los especialistas, es normal para esta época. Pero claro, ese negro, los chicos están de vacaciones, y ¿quién no sueña en este momento estar en una pileta? Lo importante es tener precaución, no solamente en piletas, sino también en los espejos de agua. Por eso, desde el Ministerio de Seguridad, junto con Defensa Civil y los bomberos de la provincia de Mendoza, de la Policía de Mendoza, están realizando distintos controles y tareas, sobre todo en los espejos de agua, para evitar cualquier tipo de accidentes. Sobre esto vamos a comenzar hablando con Miguel Sosa, el subcomisario, que también forma parte de bomberos de la Policía de Mendoza de la provincia. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Miguel, ¿en qué lugares se están haciendo los controles? ¿Dónde acude la gente justamente a refrescarse en esta época del año? Y en esta época tenemos como fuerte para refrescarse la gente, dique Carrizal, dique Poterillos y todo lo que vendría siendo espejos de agua, canales, acequias, donde nosotros tenemos patrullajes desde las 15 de 14 horas en adelante hasta llegada a la noche, en donde el personal que patrulla esos espejos de agua recomienda no bañarse en lugares prohibidos, se va dando recomendaciones, no se busca sancionar a nadie, sino que entran en conciencia de los peligros que atrae estar en un lugar prohibido, digamos, para bañarse. Acá en el Gran Mendoza acuden muchos los chicos, sobre todo los jóvenes, a canales, ese tipo de lugares donde también se refrescan y son tan peligrosos, ¿no? Exacto, tenemos muchísimos. ¿Cuál es el lugar donde más van? Y tenemos Cacique Guayemayén, Carola Lorenzini, Parque General San Martín, son lugares donde no toman conciencia, tal vez lo han hecho toda la vida, hasta vendrá por una tradición familiar, digamos, de irse a bañar al lugar y esas situaciones no traen conciencia de los peligros que trae un golpe de agua o posiblemente un desvanecimiento de la persona que se esté bañando, donde el cauce que arrastra el Cacique Guayemayén, por ejemplo, si viene poca agua, toman confianza y se meten, pero nunca van a poder hacer pie porque es muchísima la fuerza que lleva el cauce. Claro. Además hay otros lugares donde tienen mayor profundidad. Exacto, donde tienen profundidad, en donde las cascadas que se producen cuando viene mucho caudal va comiendo el cemento y quedan, digamos, expuestas las mallas de acero con el que han hecho el canal y eso es una trampa mortal para los que caen en ese lugar. Directamente no hay que bañarse en los canales, ¿no? Es recomendable que no. Si pueden bañarse en piletas, en donde tengan personal que esté al cuidado de ellos, como bañistas o en lugares como el dique Carrizal. El dique que usted mencionaba, ¿tienen también lugares con bañistas? El dique Carrizal sí. El dique Carrizal tiene inclusive la playita de Luján y tiene costas que tienen con personal de... son guardavidas que hay en la zona y están bollados los lugares, están asegurados para que las familias puedan disfrutar de un día agradable. Dique Potrerillo no tenemos lugares donde se puedan hacer actividades, bañarse, lo único que se puede hacer son deportes de windsurf, exacto. ¿Ningún lugar de Potrerillos se puede bañar entonces? No sería recomendable, recordemos que son cerros que se hicieron, o sea, que se inundaron para hacer un dique y hay lugares que se desconocen la profundidad que pueden tener. Exactamente, ¿en ese lugar hay controles permanentes de la policía, de bomberos? Exacto, nosotros en todos los espejos de aguas tenemos controles, si bien desde acá del cuartel central tenemos efectivos que salen en movilidades de hacer patrullajes tanto en Parque General San Martín, causes como el Cacique de Guadalajara, en Carabalolo, en Cine, en los espejos de aguas como Carrizal y Potrerillos tenemos embarcaciones que hacen patrullajes náuticos con efectivos, con equipamiento para hacer cualquier tipo de salvataje. ¿Han tenido alguna emergencia desde este tiempo? Digo, que arrancó la ola de calor el verano. Siempre hay emergencias, no han sido emergencias graves, salvo en el sur donde hubo que lamentar la vida de una criatura, pero permanentemente trabajamos de emergencias en donde se aventuran a meterse en lugares que desconocen y después no pueden regresar. Entonces ahí el personal nuestro acude con embarcaciones, hace los rescates hacia la costa. No hemos tenido víctimas, gracias a Dios, acá en Gran Mendoza. Pero sí salvatajes. Sí, permanentemente, es algo habitual. Claro, lástima, ¿no? Digo, porque uno, son lugares lindos, agradables, piensa que es pandito y no, son peligrosos. Su comisario, ¿nos puede dar recomendaciones tanto para espejos de agua y piletas, sobre todo para los más chiquititos, qué tipo de cuidados tenemos que tener para evitar justamente cualquier tipo de accidente? Y lo primero y fundamental es no consumir alcohol, el alcohol es totalmente contraproducente, más que nada para los reflejos que pueda tener el nadador en el agua, no descuidar a los menores, los menores en una pileta, inclusive en una pileta donde tengamos personal de guardavidas, pueden ser, al ser chicos, por ahí están bañándose y un descuido de los padres del guardavidas puede causar una fatalidad. En casa también pueden haber piletas, en ese caso no hay que perder de vista a los niños. Exacto, yo creo que nadie debe perder de vista a los niños, si van a estar bañándose tiene que haber un adulto monitoreando la situación para estar tranquilos. Muy amable su comisario, muchas gracias. No, por favor. Bien, bueno, hay muchos turistas y muchos mendocinos que suelen acercarse obviamente a los espejos de agua, te da la sensación a lo mejor de refrescarte, aunque sea mojándote los pies, pero cuidado obviamente con estos lugares. En Potrerillos no hay lugares habilitados para bañarse, como nos decía el subcomisario, y siempre lo preferible es a campings o lugares habilitados como los que tiene Luján de Cuyo, la playita de Lujano, el carrizal, que siempre hay bañista, sería el resumen de lo que nos acaba de decir el subcomisario, sobre todo para tener un verano bien agradable y evitar cualquier tipo de emergencia. Gracias.